Desde el 2021, cuando aumentaron drásticamente los ingresos ilegales por parte de migrantes por la frontera sur estadounidense, el gobierno implementó políticas como el Programa de Alternativas a la Detención, ATD, por sus siglas en inglés, que entregaba pliego de cargos con cita en corte, o la supervisión con distintos mecanismos remotos a migrantes liberados en la frontera. Pero ante la alta demanda, cesó la emisión inmediata de esas citas. El sistema está tan lleno que por lo tanto, por eso no les están dando esa fecha exacta, pero eso no significa que las personas no hayan sido procesadas, que no les hayan tomado sus datos cuando los dejaron ingresar, y no significa que en un futuro vayan a ir a una corte de inmigración. La experta asegura que pese a que los migrantes no reciben una citación durante su ingreso o el seguimiento remoto, la ley ofrece un año para iniciar un proceso de asilo. O sea que independientemente de que no reciban esta cita para ir donde un juez, no significa que el año no lo tengan disponible y dentro de ese año ellos pueden solicitar el asilo. Si no están en una corte de inmigración, significa que lo pueden presentar directamente a USCIS. Ante este panorama, organizaciones pro inmigrantes como Alianza América le pide al gobierno de Biden asignar fondos para agilizar e informar sobre estos trámites y evitar un limbo jurídico. Asesoramiento legal es uno de los mayores retos a los que enfrentan estas personas solicitantes de asilo. Y otras personas inmigrantes también que se ven obligadas a navegar este sistema que en nuestra opinión es inhumano e ineficaz. Según datos obtenidos por NBC News, entre marzo de 2021 y enero de 2023, alrededor de 800 mil migrantes fueron liberados bajo programas de monitoreo ATD y solo 214 mil de ellos recibieron citación a corte. El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado esas cifras. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.